Voy a estrenar una obra en Calle Corrientes, se llama Indómito en el Teatro Metropolitán. Qué lindo, bailás muy lindo, Melody. Gracias, voy a estar como figura, así que va a ser una obra de acrobacia, tango, jazz, tiene de todo. Y bueno, este cut suite es un diseño mío, una marca que está a mi nombre, va a salir ahora el 29 de julio. Es hermoso. Gracias. Muy lindo. O sea, está destinado para bailar femstyle, que es lo que yo enseño, también estoy con las clases. Claro, es lo tuyo. Ahora, lo que lograste es el cambio con tu marido, esposo, con Alex en sí, ¿no? Esta revinculación con su papá, esta forma, digamos, de manejarse de otra manera. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Fue difícil? No, yo creo que fue natural. O sea, yo vengo de una familia súper unida y sana, entonces creo que gracias a tener esas vivencias, naturalmente lo pude, qué sé yo, ayudar a él o acompañar a él. Sí. Fue tema y todavía sigue siendo, ¿no?, el tema de lo que pasó en su famoso departamento, donde vos también estuviste y sos parte, ¿no? Sí. ¿Ese departamento creo que sigue todavía sin ocuparse nada? Sí, sí, o sea, nunca más supimos nada, pero creo que sigue vacío. Mariana nunca vino. ¿Y Mariana se habla con ustedes? No. No, a partir de ese momento no. ¿Y Claudio vuelve de la Copa? ¿Va a estar en el cumpleaños de la Copa? No llega el cumple, pero bueno, sí, seguramente nos veamos en cuanto llegue. Ama a su nieta, ella lo ama a él, así que... O sea que Mariana sigue sin conocerla. Sigue sin conocerla. Ni llamón, ni videollamada, nada. Es que Alex la tiene bloqueada de todos lados y yo nunca tuve contacto con ella. Pero ¿cómo pasó de ser, porque yo me acuerdo que era como él y Charlotte, los hijos predilectos de Mariana, no así Axel, ¿no? Axel, claro. Es el que está en... El pintor. Claro, el artista plástico, que es una eminencia en lo que hace, la verdad. ¿Cómo pasó de tener esa relación con su mamá a ahora haberla bloqueado? No entiendo. Porque lo echó de la casa. Claro. De departamento. Está bien, pero podría como haber recompuesto la situación alguna de las dos partes. ¿Cómo vas a componer? Ella estaba embarazada por el punto de parir. Yo te lo contesto todo. Gracias, gracias. Y ella dice eso. No lo niega. Vos me lees mi cara. ¿Entendés? No, no, está bien, pero me entiendes mi punto, ¿no? Digo, malísimo lo que hizo. Fue malísimo, pero ella dijo que iba a venir. O sea, un jueves nos avisa que un martes nos tenemos que ir. Así. Yo sin poder levantar ni una bolsa. Obvio. Y bueno, cuando sucede esto, que ella supuestamente venía un martes, Alex le decía, che, vamos a tomar un café. No, que no puedo. Vamos a tomar un café al otro día. No, que no puedo. Después creo que se dio cuenta que ella nunca vino. Y bueno, después habrán tenido su charla y... Debe haber sido una gran desilusión para él por la relación que él tenía antes con su mamá. Y creo que para cualquier hijo lo sería. Creo que era porque, Ale, porque creo que Mariana no te quería vos. Lo que se había dicho en su momento era que ella había tenido una experiencia, siempre cabeza de Mariana Anani, ¿no? Había tenido una mala experiencia prestando un departamento, no sé si a un hermano o a un primo o a quién, que habían tenido un hijo y que después no los pudo sacar nunca más de la casa porque había tenido un hijo. No somos ocupados. Ya lo sé, pero imagina, por eso digo, cabeza de Mariana Anani. También se decía mucho como, bueno... Pero tampoco no te pueden sacar de la casa, es verdad. Claro, y ella no quería que vos tengas a la bebé dentro de la casa porque si no le iba a poner la casa. Pero bien o vestido, después se sacó la ropa. No le puedo decir nada. O sea, diga quien le diga algo, va a hacer lo que quiere. Nada, es su energía, ¿viste? Es también lo que... ¿Cómo haces para aguantarlo? Lo digo con cariño. Sí, lo sé. Con cariño porque es muy impactante él. Es un torbellino que te pasa por arriba. ¿Cómo haces? En los medios igual se potencia más, en casa igual es muy arriba. Yo soy muy tranquila, soy de Tauro, creo que Tauro se identifica por ser muy paciente, así que eso me identifica. No sé, la verdad. Aprendí a quererlo así, somos muy... Igual él es muy tranquilo. Él nada que ver con lo que dice en la televisión, es una persona extremadamente educada, te lo puedo decir. La gente de Masterchef de TLC lo amaban. Lo adoran. Todo. En Carlos Paz también la gente tiene un trato, modales, la verdad que... Muy educado. Es un poco furia, por eso se identifican tanto, ¿no? Sí, totalmente. Por eso digo también ahora que está haciendo el stream, como que, ¿viste los nenes que necesitas llevarlos a la plaza? Que casi no olviden, bueno, ahora él trabaja y yo tipo, bueno, qué bien. Con la nena también juegan. Aguérdame, Laura, porque... Aguérdame, Laura, ¿no? Aguérdame, Laura, ¿no? Gracias.